Aplausos 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 Procedemos a continuación A tomar el juramento Al honorable señor Presidente de la República Repita conmigo Por favor Juro ante Dios y ante El pueblo Por la patria y por mi honor Por la patria y por mi honor Cumplir y hacer cumplir La constitución y las leyes De la República Cumplir y hacer cumplir la constitución Y las leyes de la República Proteger y defender Su independencia Proteger su independencia Respetar Los derechos y las libertades De los ciudadanos y ciudadanas Respetar Los derechos de los ciudadanos Y las ciudadanas Y cumplir Fielmente Los deberes de mi cargo Y cumplir Fielmente Los deberes de mi cargo Queda usted Juramentado Como Presidente de la República Gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! Miren! ¡Gracias! ¡Gracias! Procederemos a continuación a juramentar a la señora vicepresidenta de la República. Juro ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Proteger y defender su independencia, respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente los deberes de mi cargo. Queda usted juramentada como vicepresidenta de la República. Gracias. 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 Gracias.